La Fiscalía reveló que 172 personas han sido detenidas por cometer actos violentos durante las manifestaciones del paro nacional. También la Fiscalía anunció que inició investigación sobre el exceso de la fuerza pública contra los ciudadanos que han participado en las protestas. César, muy buenas tardes y qué balance hacen en la Fiscalía de estas movilizaciones nacionales. El balance lo entregó el fiscal general Fabio Espitia, quien señaló que 172 personas han sido detenidas por principalmente los delitos de daño en bien ajeno, violencia contra servidor público y hurto. El reporte entregado por el ente acusador señala que desde el pasado jueves, día que inició el paro nacional, se registraron 172 capturas en todo el país, siendo Bogotá, Popayán y Cali las regiones con más detenciones. Relitos por los cuales se ha abierto investigación, se han abierto investigaciones, son en su mayoría daño bien ajeno, agravado por haberse concretado en bienes de uso público, violencia contra servidor público, obstrucción a vías públicas, se afecta en el orden, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial y hurto. En cuanto a la policía, la Fiscalía tiene abierto una investigación por exceso de la fuerza pública. Uno de los procesos se inició contra el integrante del ESMAD que agredió a Dinan Cruz. Se realizaron tanto actividades como inspección en el sitio, registro fotográfico, elaboración de planos, búsqueda y recolección de material probatorio. También se ha indagado sobre el elemento que habría impactado al joven. Este elemento ya fue asegurado, está en cadena de custodia, así como el resto de la evidencia física encontrada. Asimismo, un grupo de fiscales rastrean en redes sociales desde donde se emitieron una serie de mensajes que generaron pánico durante el toque de queda en Bogotá. Es simplemente un mensaje para la irresponsabilidad con que en muchas ocasiones se utilizan las redes sociales.